Estamos, el General Nieto y yo, en Inzá, Cauca. Vamos a ver una nueva estación de policía que se construyó después de que las FARC la destruyeron en el año 2013. ¡Vamos! Inzá es un municipio que tiene 440 años y ha vivido muy pocos de paz. Fue el primer municipio donde hubo una masacre, 16 muertos en un ingreso violento de las FARC en los 60. Pero también el último en tener un acto terrorista como el de diciembre de 2013. Es entonces un símbolo de cómo empezamos y cómo terminamos el conflicto con las FARC. Hoy esta comunidad está muy contenta, satisfecha de poder saber que el acuerdo de paz ha producido el desarme de las FARC, ha producido su desmovilización que culminará en muy pocas semanas. Eso ha hecho que las zonas rurales de Inzá sean zonas tranquilas, las hoy cultivadas de café, tal vez más café que el que tiene el propio eje cafetero. Son cerca de 8 las nuevas estaciones de policía que se están entregando con el fin de que nuestra policía nacional a través de su plan de comunidades seguras y en paz y nuestras fuerzas militares a través del plan Victoria estén presentes en todos estos territorios donde tuvo influencia el grupo armado de las FARC. Esto trae tranquilidad, trae inversión, pero sobre todo trae la esperanza de la presencia del Estado. Lo que se ha vivido en esta comunidad de Inzá en el pasado ha sido reemplazado hoy por un futuro, un futuro que se afinca en la paz, en la paz para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros campesinos. Es otro de los frutos concretos de los acuerdos de paz para terminar el conflicto con las FARC. Gracias, nos vemos la semana entrante. Gracias, nos vemos la próxima.